Kerin Jean-Pierre es la primera proestadounidense y la primera persona perteneciente a la comunidad LGBTQ en ejercer la vocería de la Casa Blanca, pero su rostro no es nuevo. Ella ha sido asesora comunicacional del presidente Biden desde la campaña electoral. Jean-Pierre es hija de padres haitianos oriunda de la isla caribeña Martinica. Tiene 47 años y creció en Queens, Nueva York. Su ascenso a este cargo coincide con los llamados de la comunidad afroestadounidense para que aumente su representación en puestos gubernamentales de alto nivel. Entiendo lo importante que es para tantas personas, tantas comunidades diferentes en las que estoy sobre sus hombros y lo he estado a lo largo de mi carrera. Entonces es un honor y un privilegio estar detrás de este podio. Kerin Jean-Pierre tiene una larga y exitosa carrera profesional. Trabajó en la Casa Blanca del presidente Barack Obama. Ha sido directora de campañas políticas, activista, comentarista política para medios de comunicación en Estados Unidos, entre ellos la cadena NBC. El presidente Biden ha dejado claro el rol que busca en quien lidere la vocería de la Casa Blanca y James Psaki lo manifestó durante su última locución. Y realmente de lo que hablamos durante la mayor parte de nuestra conversación fue la importancia de devolver la integridad, el respeto y el civismo a la Casa Blanca. El nombramiento de Jean-Pierre ocurre poco tiempo después de que el Senado confirmara a Ketanji Brown Jackson como la primera magistrada proestadounidense de la Corte Suprema. Yasmín López, Voz de América, Washington.